Hola, buenas noches, yo soy Lucila Bernal y soy sinaloense. Y en vista de lo desprestigiados que estamos como Estado, yo me siento con la obligación de hacer una breve apología del ciudadano sinaloense. El norteño y por ende el sinaloense tiene una muy mal ganada fama de bronco, de ignorante, de mal preparado. Pero para el que tenga por ahí alguna referencia geográfica cruzada, yo les quiero recordar que Fox es de Guanajuato. Y Calderón de Michoacán. Entonces, si viéramos un mapa sería más o menos así. Guanajuato, Michoacán, Estado, 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 Sinaloa. Nada que ver. Yo me deslindo de cualquier correlación mental que puedan ustedes establecer. El sinaloense es gente que se prepara como cualquier otra persona que tiene ánimos de superarse. Yo, por ejemplo, estudié mi preparatoria en un centro de bachillerato pedagógico, que además de la currícula normal nos ofrecía una serie de materias opcionales de orientación vocacional. Las más populares eran Comercio Internacional, Relaciones Diplomáticas México-Colombia, Agricultura Autosustentable, Floricultura de Especies No Destinadas al Ornato, Caló Marroquí para Principiantes, entre otros. Además, además, les digo, nos ofrecían también una serie de talleres prácticos, muy útiles, hasta divertidos, diría yo, como por ejemplo, embalaje de productos perecederos y no perecederos, que van a viajar varios días en el chasis de un trailer. Los milionosos de la cinta canela, como hacerle un doble fondo a tu maleta, ejercicios de Kegel y control de esfínteres para situaciones límite, niveles uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Lo que bien se aprende nunca se olvida. O sea, gracias a ello, yo a mi niño me lo eché en tres patadas. Era contrae, respira, contrae, respira, cuñera. Otro sinaloense para el mundo. Y es verdad, no lo inventé, lo tuve en mi casa, en tres patadas, como se los digo. Pero bueno, entonces, ¿de qué nos habla esto? El sinaloense, ¿de qué nos habla? De que el sinaloense es gente que se prepara, como cualquier otra persona, gente que se quiere integrar al mercado laboral, con pleno conocimiento de causa. ¿De cuál falta de preparación me hablan? El sinaloense es gente trabajadora, honrada. Si ustedes van por allá y piden dos gramos de... ¿qué será? ¿bistec? Tengan la seguridad de que dos gramos de bistec reciben. El sinaloense es gente amable, sociable, dicharachera. Ustedes van por allá, se les acercan, les hablan, los hacen sentirse en confianza. Les ofrecen mota, como si ya los conocieran desde hace años. De verdad. El sinaloense tiene fama de violento. Sí, nos están tachados como un estado violento. Pero yo solo quiero decir, en nuestra defensa, que si hay tanta balacera y tanta delincuencia, es porque con 52 grados a la sombra en lo más álgido de un verano, es muy difícil tomar decisiones con la cabeza bien fría. Es muy común que cuando le pregunten al acusado por qué hizo esto o aquello, simplemente conteste, porque tenía un chingo de calor. En Sinaloa, casi no existe ninguna diferencia entre una mujer madura y un adolescente, en el sentido en que ninguna de las dos puede saber a ciencia cierta si lo que está sintiendo es la llama de la pasión o un bochorno pre- o posmenopáusico. En Sinaloa, hay preguntas incontestables de los niños a sus padres, como esta de oye, papá, ¿y para qué sirve la otra llave de la regadera? Yo de niña se la hice a mi papá. Hoy de grande me la hace mi hijo. ¡No lo sé! Las cartas a Santa de los niños sinaloenses piden irse de vacaciones a un lugar donde por primera vez en su vida puedan estrenarse un suéter y no verse tan pendejos como los que invitan a un borracho a dar cátedra en Harvard. Yo hasta aquí llego con mi apología yo dije que iba a ser breve pero la próxima vez que nos juzguen con dureza y que digan ¡son un pueblo de narcotraficantes! Y además de narcotraficantes ¡careros! Se tienten un poquito el corazón y piensen que hay muchos factores que influyen para que un pueblo sea de tal o cual manera. Por favor no juzguen a un libro por su cubierta. No sean un peña nieto cualquiera. Muchas gracias. Soy Lucila Bernal y soy Simón López. Gracias.